Música El espacio que nosotros estamos proponiendo se llama Sueños del Aire Sueños del Aire tiene que ver con ese momento que uno llega a la casa y quiere estar tranquilo, quiere seguir construyendo la vida a través de los momentos de calma, dejar atrás el día en estos días en que todos estamos corriendo un poco con todo la propuesta del lugar está pensada como todos espacios de recreación no hay en ningún lado una mesa de comedor formal el comedor es una mesa solamente para dos personas afuera está el lugar de la parrilla donde hay una mesa baja donde hay una propuesta que tiene más que ver con un living relajado que con un sector de comedor un poco más formal o rústico como a veces uno ve en las casas o en los departamentos que tienen este tipo de espacio exterior la idea es que el afuera esté comunicado un poco con lo de adentro y que el lugar de afuera no sea el afuera sino que tenga que ver con el resto de la casa y que tenga el mismo confort de la galería de afuera está pensado como un living descontracturado pero mantiene la línea de un living no de un lugar de exterior de parrilla o sea que podemos comer el asado en una mesa baja y en un sillón de lino esa es un poco la propuesta los cuartos son cuartos de un tamaño bastante generoso cada uno tiene un lugar de estudio para que cada integrante pueda tener el lugar de estar tranquilo para estudiar para pensar, para tener su lugar en la casa y los baños son unos baños bastante grandes y confortables la paleta de colores está toda alineada en la paleta de los grises, de los piedra solamente el cuarto de la nena tiene un tono más marfil que hace que sea un poco más cálido y un poco más sutil porque vive una nena chiquita en la memoria y después el resto de la casa mantiene una paleta de color muy homogénea que tiene que ver con los mismos contrastes que están en los muebles la paleta de colores de los muebles es la misma paleta de colores que tenemos en los materiales estructurales de la casa y en los tonos de las paredes la araña tiene el mismo tono de las bochas que fue un tono que logramos con un señor que hace bochas de polo fue muy divertido al haber llegado a esa araña el mismo tono de la madera de la araña es el mismo tono de la madera de base de todos los sillones los sillones tienen toda la estructura de madera a la vista por eso le dan un aire como entre de contracté y a medio terminar que es un poco lo que hace el carácter que toma el lugar las salas tienen que ver con sueños del aire con vivir un poco en el aire y llegar a casa y sentir esa cosa de que realmente uno está relajado y que uno está en el aire de uno esa es un poco la propuesta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!